El Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad El Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad El Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad El Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad El Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad El Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad El Día de Hoy, los 32 Delegados Estatales de Programas para el Desarrollo recibieron su nombramiento de manos de Gabriel García, Coordinador General. El Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad El Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad